Cuídalo mucho mi amado se va Y los olores de la guayaba se quedaron atrás Emplazarte por la vida Propuestas artísticas que se instalan en la Plaza San Felipe construidas a partir de la memoria, voces, trazos y testimonios de las víctimas en Colombia La memoria como camino para reafirmar la vida para sembrar en nuevos territorios para no olvidar, para exigir verdad, justicia y reparación La Soleta San Felipe, lunes 13 de julio, 6 y 30 pm Invitan, Corporación Nuevo Arcoiris Periódico Décima Comuna Secretaría de Cultura Municipal